Hola, mi nombre es Pedro Rangel, estudiante de Administración de Empresas. Hoy, Administración de Empresas, mención gerencia, hoy les voy a hablar un poco sobre los sistemas financieros. Para empezar debemos saber qué es el dinero. Esto es un medio de cambio a través del cual adquirimos bienes y servicios o utilizamos para el pago de obligaciones. Ahora bien, el sistema financiero es el conjunto de instituciones, mercados e instrumentos en el que se organiza la actividad financiera para movilizar el ahorro de sus usos más eficientes. Este hace que los recursos que permiten desarrollar la actividad económica real lleguen desde aquellos individuos a los que les sobra el dinero en un momento determinado hasta aquellos que lo necesiten y se les facilite compartir los riesgos. Los bancos se financian principalmente por los depósitos que realizan los individuos y por medio de cada préstamo. Además de ello, los intermediarios bancarios suelen hacer un uso adicional de los recursos que les genera otros ingresos. Por lo tanto, la acción es hecha por personas o empresas que cumplen la función de brindar ayuda a quienes desean invertir o ahorrar una parte de su capital y a su vez a personas que necesitan el dinero prestado para financiar sus actividades. Las principales diferencias entre el mercado monetario y el mercado de capitales es que el tiempo de inversión en el mercado de capitales se usa para inversiones de medio y largo plazo. Esto es superior a 18 meses, mientras que el mercado monetario es para inversiones a corto plazo, como máximo máximo un año. También el riesgo para los inversores es elevado debido a que nadie asegura la rentabilidad del capital invertido. El riesgo en las inversiones suele clasificarse por agencias de rating o de calificación crediticia. También los productos financieros de ambos mercados utilizan productos financieros distintos y su principal propósito del mercado de capitales es el de ayudar a satisfacer las necesidades de liquidez para negocios o empresas a largo plazo, ya que este tipo de mercado ofrece una gran liquidez de los títulos que se ofrecen. Si lo que queremos es tener nuestro capital asegurado durante un corto espacio de tiempo, quizás la mejor opción sea recurrir a un producto del mercado monetario. Mientras que si lo que buscamos es tener un alto rendimiento a largo plazo, puede que nos convenga más un producto del mercado de capitales. Ya para ir finalizando, cuando decimos diversificación, ¿a qué nos referimos? Esto, valga la redundancia, hacemos referencia a que debemos repartir el riesgo entre distintos instrumentos y títulos bursátiles en las reglas en número de los ahorradores. De ahí es donde surge el refrán, no pongas todos los huevos en la misma canasta, porque esto expresa la importancia de diversificar el portafolio, y es decir, que no concentremos todo el dinero que disponemos para invertir en una acción o en un solo sector. Ya que si hacemos caso omiso, podríamos perder gran parte de nuestra inversión en muy pocos días. ¡Gracias!